De la luz soy el desterrado, tortuoso monólogo con la muerte, llanto fúnebre del alunado, lloro lastivia, lloro mi suerte. Lastivia de mentiras, acrílegos besos, dulce amargura del paria caído, tu sangre es perfume que una vez olido hacen que ebrios recorran tu cuerpo y mis labios, de tu palidez presos, de tus momentos heridos. Mi cuerpo en mi ataúd te espera, hecho de tristeza, sexo y madera, tintado con la sangre de un río, de tu lado oscuro, de tu rincón sombrío. Todavía mi tumba tiene impregnado el olor de tus últimos besos, todavía llora mi almohada tu ausencia, porque te tiene tan lejos, que invoco tu nombre y aullo a la luna, soy la inmundicia, el que solo te llena, soy el que soy, tu príncipe, el de la dulce pena. Escucha mi jadeo que en tu cuello se aloja, luz o tinieblas que tu alma escoja. ¡Oh, Dios mío!